Los bosques y selvas brindan una gran cantidad de beneficios al planeta y a quienes lo habitamos. Uno de ellos es que funcionan como acervos de carbono. Esto es que en sus suelos, troncos, raíces y hojas, capturan y almacenan más carbono que el que liberan. México desarrolla un sistema para conocer y medir el carbono que nuestros bosques y selvas absorben y liberan. En este sistema, llamado Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, participan el gobierno, la academia y las comunidades. Primero, se calcula cuánto carbono almacenan los bosques en sus árboles de acuerdo a su diámetro, altura y especie. Después, con la ayuda de imágenes de satélite, se monitorea el cambio en el número de hectáreas de bosques y selvas que se pierden o se recuperan en el país. Al procesar toda esta información, conocemos cuántas toneladas de carbono se emiten por la deforestación y la degradación forestal, y así verificar los logros obtenidos por las acciones del mecanismo REDMAS. Conocer y cuidar a nuestros bosques y selvas es clave en las acciones contra el cambio climático.